Para ruletear le brinco un carro que sea deportivo Pa' que hacer ruido si no hay motivos Haciendo billete concentrado siempre ando en lo mío El H.R. pa' los amigos En Culiacán, Sinaloa me miraran con la bola Pa' echar un gallo, hay buena sombra Traigo tatuado a un amigo que dejó recuerdos finos Compachino, como lo estimo Y así suena su compa M.R. compacherre Hasta la capi viejón Cuando agarro carreteras escucha el motor quebrama Voy para el rancho a ver a mi nana A mi madrecita hermosa y también va para mi hermana Un varón los cuida, no pasa nada Uno de los baby jeeter bien a gusto me relaja Bien tumbadito y mi glock fajada Con la mano el onza de qué rollo Anda el tirante, hay mucho apoyo Un varón los cuida, no pasa nada Gracias por ver el video